What's up, bitches? Pues, resulta que hoy me quiero poner creativa con lo poco que tengo y cocinarme algo. Voy a sacar mi arrocera porque es lo más fácil para hacer arroz. Sinceramente, o sea, yo no sé cocinar, yo no sé hacer nada, así que lo más sencillo es conectar una buena arrocera. Y borralo, chamo. Eso hace el trabajo. Así. ¿Qué tanto? Esto no tengo ni la más mínima idea que es. Yo cuando compro la carne, no, no, el pollo o ¿cómo se llama eso? Chuleta. Lo envuelvo en papel aluminio separado para descongelar de uno en uno, ¿sabes? Para no descongelar toda una bandeja y luego sacar una y congelarla de más. Solo los meto todos así guardados. Pero yo creo... ¿Qué pensás? Yo pensaba que había sacado una milanesa de pollo, pero creo que es una chuleta. Y desde que me dijeron que la gente se muere por el virus o extraño parásito de los puercos, pues no he querido comérmelo. Porque tengo un montón en el freezer y yo como que no, no comerlo jamás. Pero bueno, vamos a ver entonces qué hago con esto porque necesito comer y esto es lo único que descongelé. Ya está en el sartén. Todavía no he terminado Supernatural. O sea, tuve la oportunidad ayer porque me quedan nada más dos episodios, pero no tuve las bolas. O sea, sabía que si lo terminaba en la noche, no iba a poder dormir y me iba a quedar todo el rato y que... Terminó. Así que, bueno, decidí que los vería hoy, los episodios que quedan. Oh por Dios, Charlie. ¿Por qué? Mi saludo de este canal vino gracias a ella y... ¡Charlie! Noche estuve haciendo un poco de packing. Sí, sostenes. Debe ser que nunca han visto uno en su puta vida. Guardé casi toda la ropa de mi closet. Y en las cajas. Aquí guardé todos mis libros y mis películas. Eso que queda ahí es de mi roommate. Aquí todavía me falta meter, pero... No sé si lo haga hoy, me da un poco de fastidio. Dije que me iban a ver empacando y no me han visto ni la primera vez. Debí haberles enseñado todos mis libros anoche cuando estaba empacando porque... Tengo libros bastante interesantes, ¿ok? Quizás cuando desempaque, donde sea que voy a vivir, si no es bajo un puente, les enseñe. Porque, en serio, siento que tengo libros muy interesantes. ¿Qué más les iba a decir? ¿Les iba a decir algo más? Oh, cierto, tengo comida en la cocina y se me va a quemar y yo aquí hablando para hacer una vaina. Bueno, desde que me enteré lo del parásito ese del puerco, dejo las chuletas así que... Tres mil años en la candela. Le voy a bajar un poquito para que no se queme, sino que se muera el parásito. Ok, el parásito se aloja en el hueso del puerco, no en... Cierto que es un álbum extraño. Ok. Se aloja en el cuerpo, en el hueso del puerco. No se aloja en la carne. Y las chuletas que yo compro no tienen hueso de por sí, porque no sabría cómo constinar esas bichas. Pero aún así, yo le he hecho candela a esa vaina, porque, o sea, yo no quiero morir trágicamente, ¿entiendes? No lo deseo. Voy a comer Oreos con lechita mientras veo Supernatural. Claro que sí. Las Oreos son burdas, delgaditas, porque a mí no me gusta el relleno de las Oreos, honestamente. Mucha gente me critica por eso y vaina, pero el relleno de las Oreos es como... Así que me compro estas que son así delgaditas y bueno, va que chuta. Una... Bajé al sótano a lavar mi ropa y única vez que no me llevo mi celular conmigo y hay una araña del tamaño de la vida detrás de la lavadora que casi me da un puto infarto. No pienso volver a bajar a ella mientras que sea para meter mi ropa en la secadora, así que vamos a ver si de aquí a 20 minutos la araña sigue ahí, se las enseño. Pero Dios mío, una huevona de araña. Qué miedo me dio. Ahora me pica todo, no lo deseo. Oh por Dios. Ok, vamos a ver a la araña gigante. Esta vez vienen conmigo a acompañarme porque le queda un minuto a mi ropa. Bajé burda con el tiempo exacto. Quizás el sonido de la lavadora la espantó. Tengo demasiado miedo, como pueden ver, estoy caminando así demasiado lento. ¡Marico, no está! ¡Marico, no está! Sí está. ¡Marico, sí está! Es demasiado horrible, es demasiado horrib- Ok, ok, ya va. Ok, se las tengo que enseñar. Están todas estas cosas atravesadas, marico, tengo demasiado miedo en la vida, así que no puedo, ya va. Ahí está, huevón, ahí está. Miren esa mierda, o sea, no me acerco más porque su puta madre se va a acercar. Pero, Jesús fucking Cristo, huevón. ¿Qué es eso? Marico, marico, se ve demasiado cerca, demasiado cerca, no lo deseo. No, 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 esa puta araña me arruinó demasiado la vida. ¿Qué hace esa araña ahí? O sea, yo sé que los sótanos son súper tenebrosos, horribles, llenos de araña. Esta puerta porque está abierta. Llenos de araña, etcétera, etcétera. Pero, no, no, no lo deseo. Yo no quiero un sótano lleno de arañas, ¿ok? No, o sea, ¿cómo te explico que no puedo? No puedo soportar que la araña esté ahí respirando. ¡Mi aire! No, no, no. Ay, pero no la puedo matar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Necesito que alguien venga y me ayude a matar arañas. Que alguien viva conmigo, que sea lo suficientemente valiente como para matar arañas. No mis roommates. Aunque prontamente los voy a dejar, pero no ellos porque cuando yo les digo que me maten una araña porque tengo miedo, me la echan encima. Así, literalmente, me la echan encima. Cosas que eso no debería hacerse a alguien. Que le tiene miedo a las arañas, ¿entiendes? Porque no se hace, señores, eso no es de Dios. Dios mío. He tenido que aprender a matar las arañas por mí misma. No me encanta matar cosas, la verdad. No me gusta ni matar hormigas, pero arañas. O sea, a las únicas a las que dejo vivir son esas que tienen como paticas de pelito. Y solo si están lejos de mí. En plan de que yo hasta les hablo y les digo, te lo advierto, si te me acercas más te voy a tener que matar. Porque es que, o sea, no. No, no, no. Odio a las arañas, las odio. Las odio demasiado. Acabo, bueno, hace un rato terminé de ver la temporada 10 de Supernatural. Ahora tengo que esperar o hasta octubre de este año o verlo por internet, que no lo deseo porque mi laptop está muriendo y no sirve para nada. O quizás ver si está en on demand. Pero es que me voy en menos de una semana. No sé qué hacer. Ok. Qué final. O sea, no fue la vaina más arrecha de la vida, pero no quiero spoilearle a nadie en caso de que no lo hayan visto o que lo quieran ver o algo así. Pero es que está serie, man. Anyways. Estoy buscando qué ver en Netflix y no tengo ni la más mínima idea. Porque quiero ver algo romántico. Creo. No sé. No sé qué hacer. Recomiéndame películas. O cosas así. Huevito revuelto con una arepita. Claro que sí. Papá, claro que sí. Estoy escribiendo unas ideas para un video que quiero grabar sobre parejas. Hay unas parejas que me sacan demasiado la piedra y es como men. O sea, ¿qué te pasa? Así que bueno, quería dejarlo plasmado en un video para enseñarle a la gente que no debería hacer. Terminé de editar el video que voy a subir esta semana a mi canal Soromillano. Aunque seguramente para cuando ponga este video en este canal ya voy a haber publicado como otros tres videos en mi canal. Así que whatever. Pero bueno, voy a despedirme antes de que me quede dormida sin hacerlo. Bye.